A lo largo de la semana, le comento, el paquete llega hoy, lo veremos en unos pocos minutos, y este se distribuye a un depósito central y tenemos para este envío en particular otros tres depósitos auxiliares. Por eso llega también a Monterrey, al aeropuerto de Monterrey, una dotación se queda en Nuevo León, para uso en Nuevo León, la otra se va a Coahuila. Esto es mayormente, ese embarque, que lo presentará el maestro Zoe Robledo cuando llegue, es para segundas dosis. Todavía tendré, que son hasta ahorita, sólo de hospitales privados, porque la primera sólo se puso en hospitales privados, para ese embarque. A lo largo de la semana estaremos enviando una dotación adicional para completar las segundas dosis y también ya para primeras dosis en esa región. El resto de lo que llega aquí a la Ciudad de México se distribuye, es más, creo que que tenemos una diapositiva ya de la distribución estatal, se la muestro. Verán que se distribuye en toda la República, los 32 entidades federativas, y para este embarque ya podemos cubrir segundas dosis, primeras dosis en personal de salud y ya de ese personal de salud, también incluyendo al sector privado. El día exacto de esa foto no se lo puedo garantizar, pero estará a lo largo de esta semana, tal como hemos presentado para el embarque grande que ya llegó. Este embarque grande también lo agotaremos durante la semana. No, bueno, pero hay una en forma de diapositiva, digo, es la misma información, pero para que se vea más claro. Y entonces ya nos interesa. Ahora, aquí del sector privado es una cosa muy importante, pero también ha sido motivo de angustia totalmente legítima de nuestras colegas en el sector privado la idea de no estoy registrado en una institución, ¿cómo saben de mí? Entonces, desde hace varias semanas, aproximadamente dos, si no es que tres, pedimos el apoyo de las asociaciones de hospitales privados y lo que les pedimos es ayúdenos a integrar un censo, necesitamos un censo nominal, quienes son para irles programando sus vacunaciones. Nosotros en el sector público lo tenemos y ha sido un reto no menor, porque en la mayoría en las secretarías estatales de salud no necesariamente se tenía ese censo identificando quién está en una unidad COVID, quién no está en una unidad COVID, porque incluso ha habido participación temporal en unidades COVID. En el sector privado no teníamos conocimiento que hubiera un censo como este, pero la colaboración ha sido muy buena con las asociaciones de hospitales privados, el Consorcio Mexicano de Hospitales Privados. ¿Y cómo cuántos médicos son? No tengo ese dato porque nos mandaron una lista o varias listas iniciales. que hemos estado depurando en diálogo con ellos.